Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto me da poder acompañarlo el día de hoy. Ya le tenemos preparados todos los detalles del pronóstico del tiempo y comenzamos con las condiciones actuales. Después de una tarde cálida en la ciudad de Monterrey, las condiciones de escasa nubosidad estuvieron predominando en el transcurso de esta jornada. De hecho, todavía se observa un cielo con escasa nubosidad. La temperatura al sur de la ciudad se mantiene en 27 grados centígrados, la humedad relativa en un 44%, presión atmosférica es de 1.010 milibares y el viento actualmente es proveniente del este a una velocidad de 5 kilómetros por hora. En cuanto a la imagen de satélite se refiere, esta mañana o durante el mediodía se estuvieron reportando numerosos chubascos y tormentas eléctricas hacia la parte sur de la República Mexicana. Todo esto a consecuencia de una perturbación tropical que se mantiene afectando en el Pacífico y ha generado especialmente lluvias en Oaxaca y también en el área de Guerrero, ya le comentaba en el transcurso de las primeras horas de hoy. Algunos chubascos esta tarde se reportaron hacia la parte central de la República Mexicana y el resto del país se mantiene con escasa nubosidad. Todo esto por la influencia del aire seco y de las altas presiones que continúan dominando. Sin embargo, recuerde que para este domingo por la noche o lunes ya se esperan cambios importantes, al menos aquí en la ciudad de Monterrey y en toda la región noreste, a consecuencia de un nuevo sistema frontal. Por lo pronto para el día de mañana esperamos condiciones muy estables, una temperatura mínima de 18 grados centígrados, cielo soleado, igual por la tarde la temperatura estará llegando a los 30 y luego por la noche totalmente desfejado y el valor cae por ahí a los 26 o 27 grados centígrados, se descarta la lluvia al menos para mañana y también para el sábado cuando esperamos un valor máximo de 29 y mínima de 18. Incrementa un poquito la nubosidad por ahí del sábado esperando cielo parcialmente soleado, luego el domingo también esperamos cielo parcialmente soleado por la tarde, la máxima solamente estará llegando a los 27 y es por la noche cuando esperamos que vaya incrementando poco a poco la nubosidad y hay probabilidad de chubascos aislados. Después para el lunes ya se espera cielo totalmente cerrado, la lluvia se podría reportar de forma fuerte o intermitente para cualquier lapso del día, hay que considerarlo y de hecho se marca un descenso importante en cuanto a las temperaturas, hablamos de una mínima mucho más fresca de 15 grados y la máxima será solamente de 19. El martes se mantiene las temperaturas 16 con 25, todavía algo fresco por supuesto, los chubascos aislados no se descartan y ya para el miércoles van mejorando poco a poco las condiciones, hablamos de cielo parcialmente soleado, una temperatura mínima de 17 y la máxima va a ser de 30 grados centígrados. Mientras tanto para el día de mañana en el resto del estado de Nuevo León no hay ningún cambio, más de lo mismo cielo soleado, temperaturas máximas entre los 28 y 31, hablando de Tamaulipas, también se espera cielo parcialmente soleado para buena parte del estado, las temperaturas van desde los 31 hasta los 32, con excepción de Ciudad Mante donde la máxima será de 29 y el único lugar que se espera algún chubasco de forma hilada sería en el área de Tampico, pero también por allá la temperatura va a estar en el rango de los 30 o 31 grados centígrados. Totalmente despejado en buena parte del estado de Coahuila, recuerda que las temperaturas continúan muy frescas, especialmente para el área de Parras, Torreón y Saltillo. Durante la mañana las mínimas se estiman entre los 10 y 12, las máximas se van entre los 25 y 28, mientras que para Sabinas, Monclova, Piedras Negras y Acuña, los valores estarán oscilando entre los 31 y 30 grados. Hasta aquí este bloque de información meteorológica, yo regreso más adelante, pero pronto quédense aquí en Telediario, vamos un corte y volvemos con más.